Hola gente de YouTube, me han dado un nuevo video para el canal, esta vez voy a subir un video que algunos me han estado pidiendo que yo suba de que es como hago esos puentes tan pros que yo hago esos puentes tan pros que yo hago, osea este es el puente mejor yo ya les voy a decir, este puente es un puente como se le llama caminando mientras corre, me lo inventé, hace apretando así rápido y caminando este es el más fácil de todos, y después viene el de aquí que yo hago este puente es un poquito complicadito, me tomó mucho tiempo hacerlo me tomó mucho tiempo hacerlo esos son normales, me tomó mucho tiempo hacerlo es muy fácil, es que a mi me cogen lag con mungo no se puede hacer aquí con controles divididos no se puede hacer mungol, pero con el triculito tienes más ventaja por ejemplo miren, como el triculito también puedes hacer puente, pero no así osea, en vez de hacerlo así, como yo lo hago puedes hacerlo de esta forma veis puedes hacerlo de esta forma o por hacer el mungol, puedes también hacerlo así hay dos formas, hay veis como el triculito así así, así esta es la forma más fácil de hacerla bueno, un poquito más difícil mejor dicho y la forma más y la forma que es más fácil todavía es hacerlo en la tercera persona así pero esta va a estar un poco de trabajo es muy fácil pero ¿qué es esta? por Dios bueno chicos, así se hace el puente es muy fácil hacerlo y les recomiendo algunos así que espero que les haya gustado este video, hasta que no les gustó pero bueno, dale like así que nos vemos pronto así que chao